Olga Moreno anuncia su vuelta al trabajo tras ganar supervivientes. La mujer de Antonio David Flores comienza a recuperar su rutina después de haber ganado el concurso. Olga Moreno ha vivido unos meses llenos de emociones. La mujer de Antonio David Flores continúa habituándose a su vida después de haber pasado casi cuatro meses en Honduras. Una experiencia que no fue nada fácil, y es que allí tuvo que vivir situaciones extremas donde pasó hambre y todo tipo de penurias. Sin embargo, con su personalidad consiguió ganarse a los espectadores, lo que provocó que terminase proclamándose como ganadora de supervivientes. Una situación que ya parece haber quedado muy atrás, y es que ahora toca volver a la realidad. Después de disfrutar de un tiempo de descanso para reponerse de esta dura experiencia, Olga Moreno ha anunciado que ya ha vuelto a su puesto de trabajo. La sevillana ha comunicado a través de sus redes sociales que ya se ha puesto al día con sus responsabilidades como jefa de Ole Yamen, la tienda de ropa que regenta en Málaga. La ganadora de supervivientes ha anunciado esta noticia con una fotografía donde aparece ella de lo más feliz vestida con un mono ajustado de color verde lima con volantes en el escote de su tienda. Además, su vuelta al trabajo coincide con una buena noticia, y es que tiene planeado sacar una nueva colección en breves. De esta forma, parece que Olga Moreno intenta volver a la normalidad después de vivir unos meses de lo más ajetreados, y es que, tras estar casi cuatro meses incomunicada y sin saber lo que pasaba en el exterior, la mujer de Antonio David Flores tuvo que hacer frente a todo lo que había dicho Rocío Carrasco sobre su familia. En ese momento, la sevillana no dudó en realizar una entrevista en la que contaba su verdad y respondía a todas las acusaciones, una aparición que realizó poco después de regresar de Honduras. Ahora, parece querer evadirse de todo lo vivido y centrarse en continuar con sus responsabilidades y con la rutina que tenía antes de participar en el concurso extremo de Mediaset.